Muchas de las tecnologías que se están mostrando acá, pareciera las tecnologías que uno solo ve en películas, o en películas de magos por ejemplo, pero en realidad son cosas ciertas que ya están acá para facilitar la vida de los seres humanos y para ayudarnos en nuestras tareas diarias. Para que las personas puedan acercarse a estas innovaciones y a los diferentes proyectos de investigación universitaria, el Centro de Informática organiza por cuarta vez la Feria de Tecnología UCR, que le permite al público una perspectiva de las invenciones que va más allá de la ciencia ficción. Impresoras en 3D, equipos de multimedia de hologramas, pueden ver cámaras de alta definición y de últimos modelos tecnológicos, pueden ver también todo el tema de pantallas en las que usted puede hacer dibujar, por ejemplo, y luego imprimir eso que usted dibujó. También tenemos todo el tema de software, digamos de seguridad para evitar ataques o robos de información. Durante el 23 y el 25 de mayo se realizaron visitas guiadas a los diferentes laboratorios de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, donde los y las asistentes podían interactuar con tecnologías desarrolladas por los estudiantes, como los robots autónomos del Arcos Lab. Por ejemplo, tenemos lo que hace una cocina inteligente, le das que el robot humanoide puede ayudar a las personas a cocinar, o inclusive que las pueda hacer un desayuno o algún tipo de comida sencilla. Además, lo que hace ayudarlas en lo que son ordenación de bodagas y estantas. Los cinco laboratorios se especializan en robótica, energías alternativas y tecnologías láser. De allí en adelante, investigan sobre ramas específicas como la electrónica, fotónica, sistemas inteligentes y cognitivos, reconocimiento de patrones o el procesamiento de imagen y visión computarizada que realiza el IPCV Lab. Las tecnologías que nosotros utilizamos en el laboratorio sirven para mapeo y localización. Por ejemplo, si un robot, si se necesita explorar otro planeta, un robot puede ir y hacer un mapeo del lugar y ubicarse y obtener datos o imágenes más claras del lugar, a través de los algoritmos que nosotros diseñamos. La Feria de Tecnología contó además con la participación de empresas que ofrecían sus productos tecnológicos y la visita de estudiantes de colegios, posiblemente los futuros desarrolladores de magia, la que parece, pero no lo es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!